Peggy 18 I don't like this 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 Completa el capítulo 2 Y empezamos el 3 Castigo Espera, un traquito de la fe ya que estoy Ya que Las pausas son tan amplias Que bien suena el francés, eh Es que... Las lenguas romance son buenísimas, tío Vale, explore la iglesia Vale, vamos para allá Vamos, honguito Si ves algo me avisas, ¿verdad? Hay una escalera Para salir, queda claro Voila Sí, eh A ver Eh, ahí está No, no tiene cupos arriba El niño Lo que pasa es que las caras... Les falta... Mira, falta textura en los ojos Las caras es que termina de faltarles algo A las caras No sé qué es Pero termina de faltarles algo No las veo naturales Puedo Ves, tiene algo en la cara No sé si es que no carga la textura de los ojos Le falta brillo No sé qué es Pero le falta... Le falta un poquito al juego, eh Le falta un poquito Hay ciertos matices que le faltan Pero aún así está... Está súper chulo, tío ¡ moo! ¡ oh ! Sí, es... C'est... 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 Pou montrer que... Tu penses a des gens Oh... Je peux en allumer une? Si tu veux Mais attention à pas de brûler Merci Pour papa et maman Pour papa et maman Elle a marqué d'art Vale, voy a ver Y puedo hacerles una Una fotito así De niño Ahí va la oreja Es que es eso, es que le falta Algo a la cara, ¿lo veis? Los gestos Algo le falta Algo le falta Pero bueno, en términos generales está guapísimo Oh Oh, un rosario Es un rosario No un collar Ah, son regalos, vale Los collares fabricados con los materiales sencillos Sirven como guías para la oración O sea, ser un rosario Su amplia difusión demuestra El innegable papel de la religión y la sociedad La religión promete a los creyentes que sus almas se salvarán Les proporcionarán hospitales Uy, espera Perdón Puto hipo La religión promete a los creyentes que sus almas les salvarán Les proporcionan hospitales Amueblados E interrumpen el baño con procesiones Y celebraciones La iglesia también persigue a los herejes Condena a los profanos Y en los casos más graves Los excomulga Lo que les priva de su derecho a la fe Y los aísla de la comunidad Y si no los queman también Y si no los queman también Qué cojones Mira, mira qué chulo, tío Mira qué chulo ¿Se puede hacer una foto de esto? No, ¿verdad? Ah, sí, sí Sí que se puede Si una foto en vertical Bien hecha Si me deja Es que eso de que salga ya No me hace gracia Es que no termina de cuadrar, tío Más o menos Más o menos Más o menos Vale A ver qué es lo que hay aquí Domine Patria y Espíritu Santo A mí sí A mí sí Me estás destrozando el brazo Hija puta Suelta, coño Suelta No lo he dejado terminar de rezar Madre mía Alcohol Eso es alcohol Uno de ocho, tío Alcohol Esto es Azufre Ah Ya tenemos dos ingredientes A ver Vale, tengo Vale Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Me gusta, me gusta No hay nada más, ¿no? Pues entonces podremos ir marchando ya A ver, hay que ir por la escalera Aquí no había nada, ¿no? Aquí es donde hemos cogido el rosario Vale La vela Que ha puesto El honguito Lo sé, lo sé Me di cuenta nada más Entre el honguito Gracias Gracias, chaval Gracias A para arriba Ego ala Tú primero No Que ha puesto No, es que va a ver 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 Amicia Amicia Y a quelqu'un Mes enfants Qu'est-ce que vous faites là Mon père On a besoin d'aide Mais C'est dangereux Vous n'avez rien à faire là Attendez S'il vous plaît C'est important On doit aller lui parler Vale Maman la connaît Le parler Le parler C'est lui Qui sait Où est Laurentius Il faut que ce soit lui Il le faut Si, es que Lo he visto He dicho Tengo que hacer una foto Jajajaja Ahí, ahí, ahí Qué mierda No termina de enterrar Hacer una foto Desde este ángulo Luego vamos a la otra Hacemos otra foto Desde el otro ángulo Vamos, vamos Ale, ale Desde aquí Aquí es Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Ah, sí No puedo Vale, y si aumento El Eso es Ahí, ahí, ahí Así, así 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 que entra Dios, me encanta Precioso Precioso Sí Sí Lo que hemos leído Lo que hemos leído Ofrecían ayuda Era un hospital Aparte, monasterio y hospital Para los creyentes Ey Gasas Botella Vale, sí Para gasas Vale Aquí deberíamos encontrar Un montón de materiales Y me parece a mí Que no va a haber mucho Vale Estos son Vale, más azufre Vale Ya estamos aquí Era una tina Niño Venga Venga Buf Ay, no te metas Que vas a acabar muy mal Chaval Esto que es cuero Hay que identificar bien Las formas de los objetos Porque si no Vamos a flipar Para cogerlos Este juego Ay, mira, mira Esto que es Alcohol Este juego Tiene un modo Que es el que quitas Completamente el hub Debe ser jodidísimo Encontrar los objetos Porque están muy bien integrados No son objetos que resalten Y si resaltan Es porque el hub No lo resalta en blanco Ese pequeño destello Pero si no Eso no lo veríamos, tío Debe ser jodidísimo Encontrar objetos Con ese modo de inmersión Eh, mira, mira Salitre Amigo, es sal A ver A ver Claveles Se pueden ver El diario Joder Cuantas cosas hay También se conoce Como la flor de dios Algunos atribuyen Que este apodo A su belleza Otros a la leyenda Que cuentan Que nació de la sangre De los estigmas de Cristo O de las lágrimas De la Virgen María Debido a esto Se ha convertido En un símbolo Del amor Pasión Y compromiso Al parecer Sus pétalos Facilitan la sudoración Para tratar Las fiebres Y se utilizan Para hacer vinagre Con el limpiar Las budas Las bubas Lo que contribuyó A su reputación No sé que son bubas Si algún tipo De ampolla O algo Que provocará La peste O las enfermedades Cutáneas No lo sé Ahí me he perdido Joder He avistado A todos los árboles Un plazo de arboleda Que hay ahí dentro ¿No? Había 4 o 5 árboles Bien grandes Bien hermosos Un colchón Tela Piedra Tiene que haber Algún banco Por aquí Bueno Es normal Que nos den Tantas cosas Toma Toma Cuerda Más azufre Vale No se abre Uy No se abre Señor Señor Escusi Ah no Mariana Susitaria Eso Poneguería La pena Padre Tomás Padre Tomás Aquí está La peste Por la cripta De los tres santos Vale Vale va Por lo menos Nos va a ayudar un poco Gracias hombre Gracias papa Papa Tomás Madre mía No tenéis que alejaros de la luz Les portes marquées d'une croix Dans le village De quel mal s'agit-il Ça a commencé par des morsures La nuit Puis la maladie s'est propagée D'abord dans les familles Et chez tout le monde La fièvre Les bubons Les gens ont commencé à mourir A ver Es que es eso Es que están muy rígidos Así como el niño Si que tiene una cara más afable Ella es que Tiene la cara muy De piedra ¿Sabes? No No Ella no Ella no tiene cara para foto Vamos No es fotogénica Lo siento Amistia Pero no eres fotogénica Qué chulo tío Ahora ya sí Vamos vamos Te sigo ya yo Te sigo Vamos Papa Tomás Tú llévame Para que entreguerba despacio Y que yo no paro cada dos por tres De hacer fotos Llegamos mañana ¿Sabes? Ah Vamos tío Buah Qué cremazo tío Buah A este hombre le va a pasar algo ahora Esto es carne de rata Sí El nano está acojonado Buah La cabeza Las jaquecas Las migrañas Si no Venga va Va a ser que hay cosas paranormales No me jodas Ahí van las putas ratas Loco El diablo El diablo Vibra al mando Vibra al mando No Las putas ratas La hostia puta tío Escapa de las ratas Dios Loco Míralas Míralas Dios Qué miedo Joder Las putas ratas Joder Es que no cambias la cara Ni rodeada de ratas Hija de puta Está rodeada de ratas Y no cambia ni la cara A ver así que se puede ver la cara del niño Es que se va mogollón No me acaba No me gusta la composición esta No le cortes el codo No le cortes el codo Madre mía Madre mía El ejército de las ratas Mírala Mírala Esa con los ojitos ahí Mírala Con los ojitos ahí Madre mía Qué grimazo Mírala Mírala Con los ojitos ahí Ya Coño Vale Yo he visto los trailers de este juego Hay que avanzar Mientras no se apague la llaman No hay problema Mientras no se apague la llame Sí, sí Que yo he visto el trailer Se asustan de la luz No te preocupes Mientras tenga la linterna Estamos a salvo Mira, mira, mira Hijas de puta Vale, que de nada Dios Dios, es que da miedo Da miedo, tío Da miedo Así, así, así Así, mejor Da un miedito que te cagas Dios, imagínate verte en esa tesitura ¿Sabes? Se te ponen los huevos por corbata, tío Vale, no puedo ir No puedo encender las luces Ahora es que una ráfaga de aire Ha apagado las luces Por eso, al apagar las luces Se ha llenado de ratas Tú sigue avanzando, hombre Tranquilo Mientras tengamos linterna No hay problema Anda, mira Sí, sí Sin cuple Ah, 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 ah Míralas Dios Dios, loco Míralas, míralas Madre mía Luego están ahí acechando A nuestros personajes Nuestros compañeros de viaje Ahí Solos Ante la legión Ja, ja, ja Vamos a morir, ¿verdad? Eh, oui, oui Vamos a coger esta Cógera ¡No! Cógera Vale, el palo se consume Los palos se lo arden Durante unos segundos Antes de apagarse No jodas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Lo bueno es que vemos la degradación del palo Unos 20 segundos, vale 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1009, 1008, 1008, 1008, 1009, 1008 1001, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008 1008, 1008, 1008 Vale, voy a soltar el palo dándole a la B. Hostia, ¿cómo lo hago, tío? Está genial, loco. Está genial. Mira, 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 mira. Está increíble, tío. Está increíble. Está increíble. El mar de ratas, tío, está increíble, tío. Está increíble, cómo mola. Cómo mola, el puto mar de ratas. Vale, es por la derecha. Espera, a ver si puedo hacer una foto a los tres santos. Está brutal, tío. Vale, profundidad de campo. Ahí está. Contraste, se puede tocar también el contraste. Hostia, que lo puedo hacer más oscuro. ¡Hala, que lo puedo hacer más oscuro! No me había dado cuenta, coño, el contraste, tío. Ahí está. Está, buah. Espectacular, loco. ¿Soy yo? Acaba de ir a una bajada de tensión. Estoy aquí, chaval. Ah, vale. Piedras, 6 de 6. ¿Dónde, eh? Ah, vale. Gracias, chaval. Hombre, estaba mirando a ver si había más cosas. Bueno, yo voy a salir, no lo cojo. D'accord. Me lo tengo ya a tope, tío. No puedo coger... Mierda. Están todos muertos. Sin embargo, a estos no se los han comido como toca. No sé de por qué. Al otro sí, al otro, vamos. Lo han devorado. Lo han dejado fino filipino. Pero a estos no. Hay algo. Si te alejas mucho, el niño tiene miedo. Su puta madre, lo que me faltaba ahora. Vale. Ahí, ¿no? Vale, ya está, ¿no? Tira ahí. ¡Vamos, niño! Ahora, 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 ahora. Va, tira. Las putas ratas, coño. ¡Que me han mordido, hijas de puta! ¿Esto? ¿Esto qué es? Curiosidades, vale. ¡Ah, cerveza! Vale, los monasterios, lugares para la tranquilidad y la oración, se observa una verdadera cultura de la artesanía, la creación, ya sea culinaria, textil o artística. Durante mucho tiempo, los monjes fueron los únicos, con permiso, del mismísimo Carlo Magno para elaborar cerveza. Además, sí, de hecho, ¿cómo era? Franciscana y Grimbenherr, creo que son de monasterio. Bueno, originalmente eran de monasterio, unas cervezas doble en Malta, buenísimas. Además, parece que la vida ha salvado a varias aldeas, ya que se lleva la ebullición durante su producción y, por lo tanto, se esteriliza, claro. ¡Ay, los borrachines! ¡Vamos a la oración, muchachos! Estos días con la... Con la birra en la boca, ¡qué bueno! ¿No hay banco de trabajo, tío? No hay banco aquí, ¿no? ¿Sabes dónde coño habrá un banco de trabajo, tío? ¡Ah, pero que no es por aquí! ¿What? ¿Quiere que era por aquí? ¡Ah, pues no! ¿Qué es? ¡Qué guimazo, eh! ¡Su puta madre! Vale, era por aquí. ¡Ah, mira! Debe haber un puto banco de trabajo por algún lado, tío. Vale, a ver qué tenemos. No me puedo hacer nada, tío. Está todo en rojo, coño. A ver si hay más materiales allí. No hay ratas. ¡Ah, ah! ¿Por qué abriste la boquita? Tranquila, coño. Ahí hay un jamón. Ahí hay para coger cosas. No puedo craftearme nada, tío. Sí, pero me falta herramienta. Sí, sí, el jamón lo he visto. Mira, hay dos jamones. Hostia, mira, el otro no lo he visto. Había visto solamente uno. Va a ver, claro, no hay vuelta atrás, ¿no? En cuanto suelte esto, a la mierda. La historia es que no... No puedo ir, ¿no? Nada, no puedo hacerme nada. Vámonos, ahora moriré. ¡Ah, ah! Vamos, no, aguantan los jamones, ¿eh? ¡Joder con los jamones! Sí que aguantan, ¿sí? Su puta madre, el jamoncito. Es que está bueno, ¿eh? Están ahí. No vamos a dejar ni los huesos. Ah, por los tres santos. Vámonos, vámonos. Qué rabia, tío. ¿Luego podré volver? Pues no. Hostia, tío. Qué rabia que me da, nano. Vale, ocho de ocho. Pues eso es que... Me he dejado cosas por coger, ¿eh? Pues si había un banco de trabajo y no he podido craftear nada es porque me he dejado algo. No pasa nada. Vamos, niño. Vamos por aquí. Vamos, honguito. Eso, eso. Tú tranquilo, que no nos vamos a caer, coño. Niño de los huevos. ¡Hala, hala! Estos muertos de hambre. No veo por dónde es, ¿eh? Por ahí no creo, ¿eh? Hostia. ¿Por dónde es, tío? Honguito, ¿dónde es? Creo que es la primera vez que voy a necesitar de tu ayuda. Honguito, ¿sabes dónde es? No lo veo, tío. Es que es muy negro. ¿Dónde? Pero si no se ve. Ah, vale. Ah, vale, 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 vale. Estaba ahí buscando otro jamón. Hostia, está fuerte la niña, ¿eh? Para poder levantar eso. Está que yo puedo. Vamos, mierda. ¡Acerca la llama! ¡Acerca la llama! Claro, lo he dicho yo. ¡Va, juntito, no te alejes, cabrón! D'acord. ¡Vale, vamos, ducemente! ¡Es muy bien! ¡Gracias! ¡Hay un truco, ¿eh? ¿Ves la torcha? ¡Sí! ¡Y hay un truco de rato de mi lado! ¡Hay un truco de rato de mi lado! ¡Vale, la antocha por ahí! ¡Gracias! ¡Date prisa! ¡En ello estoy! ¡Gracias, gracias! Ahí no se puede hacer nada. Aquí no hay nada, ¿no? Vale, estos sí que se los han comido bien. ¡Mira cómo ha explotado la rata! ¡Vale! ¡Mira cómo explotan! ¿Y eso? ¡Tarratas no son normales! ¡Tarratas no son normales! ¡Ah, no puedo craftearme nada, tío! ¡Joder, nano! Vale, vale, está claro que el crafteo aquí está jodido, ¿eh? No puedo craftearme nada, tío. Pues vaya. Vale, pues nada, va. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Pero qué? ¡Ya! ¡Ostras! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué guapo! ¡Honguito! 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 ¿Qué guapo! ¿Y por dónde? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? No la puedo coger, ¿no? No. ¿Dónde, tío? Ah, vale, tengo paros Vale, ahí he visto que había como una especie de... ¿Cómo se llama? Vale, esto Correcto Esto lo podría encender Muy bien, Hugo, muy bien ¡Aguanta ahí, chaval! Sí, espérate Primero vamos a ver aquello Si él está bien Concéntrate Eso es, muy bien Si él está bien, todo lo tuyo El cagadero, tío Se los comieron por el culo, nano Qué asco Pobre gente Me ha hecho gracia ¿Te has mordido el culito, niña? Ahí hay algo Vamos a encender esto Vale, aquí tengo esto de aquí Esto de ahí no sé Vale, hay que conseguir que baje aquí Vale, vale, vale Pero porque se apaga Es lo que no entiendo Creía que habéis encendido, ¿no? A ver Si la tira se apaga Vale, bueno Creía que se quedaría encendida Vale, entonces lo vamos a tener jodido, ¿eh? Para esto Ahí estamos Me cojo un palo Tururururu Me cojo un palo Tururururu ¿Pero qué? Ahí hay otro Ahí estamos, chaval Sí, señor Vale, va Y sigamos Ahora Vamos, ninja Que llegas, que llegas, que llegas Eso es Vale No pasa nada, hombre No pasa nada Menos mal que no tiene animación Para coger las cosas, ¿eh? Si no Estamos más muertos que vivos Vale, ya está entonces, ¿no? Vale Tira ahora por allá Cogemos palo Prendemos palo Y marchamos Ya he cogido otro luz que podía coger Así que Lastima que no se quede el palo encendido Sería lo lógico, pero bueno O sea Hombre, un banco de trabajo Por fin podré meterle mano Vale, ahora salimos por ahí Por la cripta Eh Vale Sigo sin poder craftear nada, tío ¿Qué dices? Qué asco, nano No puedo craftear nada ¿Tantas cosas me estoy dejando? ¿Tantas cosas me estoy dejando? No sé ¿Tantas cosas a la vista me estoy dejando? Hostia Parece que sí, ¿eh? Lo de la herramienta esta, tío Es que no No veo por ningún lado, ¿eh? No la veo Va, pues nada, va Avanzamos No sé Te deja así un poquito de sabor de boca Bastante agridulce Decir, coño No encuentro herramientas, tío Sal del monasterio Buf Mota foto Hombre ¿Te creías que me iba a hacer de foto? Quietas para ratas, hijas putas Todas A ver A ver Sí Esto es algo paranormal Esto no es Bueno, vamos a palmarla, ¿eh? Dios Dios, Dios, Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Hostia, que grimazo ¿Qué es esto, tío? Esto es la cripta Pero, hostia ¿Has visto cómo está? Hostia, enano Tío, decir Coño, no veo palo Tengo que volver atrás Me van a pillar Hostia, que grimazo, tío Sí, sí, sí No mires, no mires Horroroso, tío Madre mía Por aquí No hay nada para coger, ¿no? Vamos, va Si hay algo para cogerme la sopla Vámonos, Hugo Corre, 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 corre Lo sabía Es que lo sabía Joder, está lleno de ratas ¡Qué asco, coño! Madre mía Bueno, vamos a ver Pugnancia Lo hemos conseguido, joven Lo hemos conseguido Alabados sean los dioses cristianos ¿Qué te pasa? Ah, no, que esté muerta ya Pero se ha muerto Y ahí tengo que sacar un frame rate, ¿eh? Me ha gustado Se encuadra, me ha gustado Pues nada, chavales Como siempre, ya sabéis Si os ha gustado, pulgarcito arriba Pasad el vídeo a favoritos Y compartidlo con los amigos Que es lo más importante Y como siempre, muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo evento Venga Hasta luego Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Chao